El mezcal se hace con el corazón de la planta de agave, también llamado piña. Es un licor como el tequila, y para hacerlo los destiladores cocinan las piñas durante cinco días en hornos artesanales como este. Entre todos están observando cómo arman ese rompecabezas, ¿no? Algunos mezcaleros en México llevan siglos haciendo esta bebida de la misma manera. Y ahora más gente que nunca quiere beberla. El valor del mezcal aumentó un 50% en 2021, convirtiéndose en la bebida espirituosa de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Y ahora el mercado estadounidense del mezcal es más grande que el mexicano. Pero aunque su popularidad internacional crezca, algunos productores se están quedando fuera de la industria, y otros ni siquiera pueden seguir usando el nombre mezcal. Conseguir una certificación puede llevar hasta un año y costar miles de dólares. Y los productores dicen que eso va en contra de las tradiciones de siempre. Así que algunos, como Graciela Ángeles Carreño, ahora etiquetan sus botellas como destilado de agave. Si mezcal es lo que yo hoy día veo que es, no me interesa llamarme mezcal. Porque cualquier payaso puede hacer mezcal. Nos dirigimos a Oaxaca, México, para ver cómo los maestros mezcaleros cosechan, cocinan, fermentan y destilan el agave. Tanto el mezcal como el tequila se elaboran a partir de plantas de agave. Pero el mezcal precede al tequila y tiene un sabor ahumado particular. El mezcal recibe su nombre de la palabra azteca mexcali, que significa agave asado en el horno. Pero es apodado el elixir de los dioses. Porque, según cuenta la leyenda, en el México precolombino, un rayo cayó sobre una planta de agave, lo que creó el mezcal. Durante la mayor parte de su historia, fue una bebida de la clase baja. Quiero una bebida de pobres, de campesinos, de gente no educada. La familia de Graciela fabrica mezcal en el pueblo de Santa Catalina, Minas, desde 1898. Pero, a diferencia de sus antepasados, ella cultiva su agave, o maguey, como se le dice aquí, a partir de semillas. Es como un cascabel. Y así es como aparecen las semillas. Mientras que otras empresas prefieren los esquejes de raíz para acelerar el proceso. Graciela utiliza este método más lento para que el agave resista mejor las enfermedades. Son plantas de un ciclo largo y que solo podemos aprovechar una vez en su vida. Después de entre 7 y 35 años, el agave está listo para ser cosechado, completamente a mano. Quizás uno, los expertos lo hacen como en unos 15 minutos. Sale, Goyo, al ataque. Primero quitan las hojas, luego cortan las espinas y las puntas de cada hoja, porque si esas espinas se metieran accidentalmente bajo la piel. El hermano de Graciela dice que pueden moverse, lo cual duele mucho. En esta parte de acá tengo muchas enterradas. Se crea en la época prehispánica que esto usaban para un tema de castigo a ladrones. Las saponinas, sustancias químicas que excretan las hojas de agave, pueden ser peligrosas. Este genera ardor, dolor en la piel, pues comezón y te genera granos. Pero Eddard dice que las saponinas no le molestan. Yo soy moreno. A las personas de piel blanca les hace más daño que a los morenos. Es la ventaja de ser moreno. Lo que queda es el corazón del agave llamado piña y cuesta mucho esfuerzo desenterrarlo. Regresa uno bien cansado, lleno de ronchas, espinado. Las piñas pueden ser muy pesadas. Así que los trabajadores las rompen para transportarlas. Y luego las llevan a un camión. Pero aún faltan semanas para que se conviertan en mezcal. ¿Recuerdas el horno de tierra? Los corazones de agave se cocinan primero allí. Cuando se cocine va a ser muy dulce. La construcción del horno es un arte que se ha transmitido durante generaciones. Los trabajadores colocan piedras sobre leña. Las rocas se exponen a un fuego de 2000 grados por hasta 9 horas, hasta que se ponen al rojo vivo. Posteriormente pusimos sobre esas piedras calientes fibra de agave o huarapi, que es el resultado de la destilación, es el desecho del proceso. Eso se humedece y se hace una capa, que es como un aislante, para evitar que el maguey toque directamente la piedra, porque si la toca, se quema. Colocan los corazones de agave en la parte superior, primero los grandes y luego los pequeños. Patean y empujan para poder poner cada piña en su lugar. Entre todos están observando cómo arman ese rompecabezas, ¿no? Después echan más residuos de fibra encima. Y dos hombres colocan una lona sobre todo esto. Y por último, se coloca una capa de tierra sobre el horno, para que el calor quede en su interior. Cuando ya tuvimos casi toda la tierra arriba, Edgar puso agua. Y vieron que salió con una potencia como si fuera un volcán. Si tú no acomodas bien el maguey, cuando se pone el agua, se te desbarata, se cae toda la tierra. Se coloca una cruz para bendecir el lote. Ahí, en el horno, va a permanecer por cinco días. Lo que hay dentro del horno arde lentamente, dando al mezcal su distintivo sabor ahumado. Para el siguiente paso, fuimos a otra destilería llamada Tres Mezquites, que está a una hora al este, en San Baltasar de la Vila. Don Goyo lleva 40 años elaborando mezcal aquí. En la actualidad, su negocio produce 6.000 litros al año. Siempre le he hecho dos copas por la mañana, antes del desayuno. Él y su equipo trasladaron los corazones de agave cocidos a este molino. Para tritular el agave, un caballo tira de esta piedra, que pesa unos 450 kilos. El equipo de Don Goyo utiliza horquillas para trasladar las fibras de agave trituradas a los depósitos de fermentación. En lo de Graciela, añaden agua para disolver el azúcar. La levadura natural hace su trabajo de comer el azúcar y convertirlo en alcohol. Después de fermentar durante casi una semana, Edgar controla todo. Entonces hay que levantar primero esto. Ahorita van a salir unos mosquitos que le llamamos mosquitos borrachos. Son nuestros amigos. Les gusta estar entre el alcohol. Primero escucha para asegurarse de que no haya burbujas de dióxido de carbono en la cuba, las cuales suenan así. El ritmo de la fermentación. Si es muy lento, casi está. Y si casi es nulo, ya está listo. Luego sumerge su tubo de prueba. Se llama probador. Es un carrizo que tiene un orificio. Tiene que saber a cerveza, sí. Cerveza fuerte, como una cerveza negra, como una amarga, sí. Pero con alcohol, pues, ¿no? No, todavía le va a faltar mucho. Hoy es día miércoles. Yo le calculo que entre el sábado y domingo lo estaríamos destilando. Cuando la bebida está lista para ser destilada, los trabajadores rompen las fibras en los alambiques y añaden más agua. De cada cuba se obtienen unos 100 litros de mezcal. La zona de destilación se conoce como palenque. Cuando las fibras de agave se calientan, el alcohol se evapora. Viaja a través de un tubo, se condensa y cae en una jarra. Lo destilarán una segunda vez para obtener cuatro jarras. La primera se llama cabeza y su contenido de alcohol es muy alto. La siguiente jarra es el cuerpo y tiene un poco menos de alcohol. La tercera es la cola y tiene menos alcohol aún. Y lo que envasamos como mezcal es el cuerpo. La cola actualmente la utilizamos para enjuagar nuestras botellas. Y finalmente la última jarra es un residuo ácido llamado ingüicie, utilizado para limpiar el suelo. El equipo de Graciela produce 8.000 botellas al año. Vende su marca real minero dentro de México y la exporta a Estados Unidos y Europa. Pero no fue hasta la década de 2010 que el mezcal comenzó a despertar interés fuera de Oaxaca. Apareció en los bares de moda de Estados Unidos y otros países. En consecuencia, la producción de mezcal de México se disparó un 400% entre 2014 y 2020. Para entonces, Estados Unidos ya había superado a México en cuanto a ventas de mezcal. Lo que antes era una bebida para pobres había alcanzado fama mundial. Y es una carrera que no paró ni siquiera en la pandemia. Porque en la pandemia pareciera ser que en vez de bajar, aumentó. Para normalizar y regular la creciente industria, el gobierno mexicano se involucró. En 1994, el gobierno estableció una denominación de origen para el mezcal. Algo así como que el champán solo puede proceder de una región concreta de Francia. Esto se hizo para proteger el proceso tradicional de elaboración del mezcal y el lugar donde se produce. Es algo que es muy bueno desde el punto de vista que el consumidor va a tener una certeza de que es un producto que va respaldado. En el 97, el gobierno le encargó a una organización ahora llamada Comercam, que supervisara e hiciera cumplir las reglas para obtener la certificación. Entre ellas, que el mezcal debe hacerse solo con agave en estos nueve estados. Y que debe tener una cierta cantidad de alcohol por volumen y metanol. La DEO parecía una gran idea para garantizar los estándares de calidad en todo México y mantener la producción dentro del país. Y al principio, incluso los productores de mezcal estaban de acuerdo con ella. Pero esas nuevas regulaciones eventualmente mostraron otra cara. Hoy en día, los productores tienen que tener tiempo y mucho dinero para conseguir la certificación. La abogada mexicana Blanca Salvador dice que la certificación puede costar entre 375 y 2.500 dólares. Es mucho para un pequeño mezcalero como Don Goyo. Pero esos no son los únicos costos. Ya que los productores deben pagar para que su mezcal sea analizado en un laboratorio y comprar el equipo necesario para hacerlo. No tienen a veces el recurso para eso. Entonces, si no lo tienen, no van a pasar la prueba de lo que es la certificación. Y el proceso de certificación puede llevar más de un año. ¿Y qué pasa si nos negaron la marca? Perdimos seis u ocho meses en poder tener una marca. Y si no tenemos una marca, no podemos nosotros vender el mezcal. Durante años, la única forma de obtener una certificación era a través de Comercam. En 2020 salieron a la luz denuncias de corrupción. Y el gobierno mexicano montó a la organización con casi 50 mil dólares. Por prácticas engañosas y abusivas. ¿Cómo priorizar las grandes empresas de mezcal sobre las pequeñas? Pero ahora, los productores temen que las reglas del ADO estén poniendo en riesgo las tradiciones. Porque es realmente difícil obtener un contenido constante de alcohol y metanol con el método tradicional. Por eso, algunos grandes productores han recurrido a usar equipos más modernos como los delambiques de acero, para estandarizar dicho contenido. Otro tema es el cambio de los nombres estándares para el agave. A pesar de que generaciones de grupos indígenas usaron palabras nativas para denominar a la planta. Cuando Comercam me dijo a Graciela que cambiara el nombre ancestral cuise por mexicano en sus etiquetas, ella dijo basta. Entonces, en 2021, ella y su familia decidieron dejar de certificar su marca, aunque su proceso de destilación no cambió. Porque se vuelve un tema burocrático, un tema político. Entonces, no nos gustó, por eso nos salimos. Al elegir la tradición familiar por sobre la regulación, Graciela debió etiquetar todo como destilado de agave. No dice mezcal, pero es un mezcal. Y otras destilerías hicieron lo mismo. Pero hay otro problema. Y es que toda esa demanda ha traído el interés de empresas internacionales. Y ha creado más competencia en un proceso de certificación que ya era difícil de por sí. De estas marcas populares, ninguna es de propiedad mexicana. Una empresa francesa es propietaria de Del Magui. Una británica posee casamigos. Y una empresa con sede en Nueva York fundó el silencio. Incluso celebridades como George Clooney, Adam Levine y las estrellas de Breaking Bad han ingresado al mercado. Debido a las regulaciones de la DEO, las empresas estadounidenses no pueden fabricar mezcal en Estados Unidos. Pero sí pueden comprar la bebida a productores mexicanos, volver a empaquetarla y revenderla por mucho más de lo que la pagaron. Este sistema ha dejado a productores tradicionales, incluso aquellos certificados como Don Goyo, con mirajas de la floreciente industria global. No tengo marca porque me falta del dinero para ponerle marca. Así que vende su mezcal en botellas de plástico sin etiquetas a un intermediario. Don Goyo gana entre 15 y 40 dólares por botella. Taza Cortés, una de las marcas que compra el mezcal de Don Goyo, lo revende entre 38 y 100 dólares la botella. Compran menos y después ellos lo duplican. Pero estos mezcaleros tradicionales no han dejado de confiar en su oficio. Lo primero que desearía es que los mezcaleros logremos entender que la palabra no le pertenece solo a algunos, que es una palabra que nos pertenece a todos los mexicanos. Actualmente, el gobierno ha agregado más agencias certificadoras para aligerar el trabajo de Comercamp. Pero Blanca cree que debería hacer más para ayudar a los productores a embotellar su propio mezcal y agilizar el proceso de certificación. Debe, desde mi punto de vista, agilizar los trámites para poderle permitir a los productores pequeños estar en la posibilidad de competir a nivel internacional. Por su parte, Graciela cree que la clave está en respetar la planta de agave en sí. Me encantaría que todos los que producen mezcal en este país comiencen a realizar acciones para conservar el maguey. Porque si no hay maguey, no hay mezcal. Y entonces, ¿de qué sirve el éxito? Los mezcaleros también esperan seguir priorizando la tradición. Ahora sí que testigos de la intensa lucha que se ha desarrollado para preservar, para conservar, ahora sí que la industria artesanal. Una tradición que se ve aquí. Antes de tomar un sorbo de una botella nueva, Don Goyo vierte un poco sobre la tierra como agradecimiento por brindarnos el mezcal. Entonces, bendiciones para todos los mezcaleros, para todos los magueyeros y para todos los campesinos en general. Que pues entregan día a día, pues cada gota de sudor, cada esfuerzo que ahora sí que con mucha pasión y entrega, pues hacen a que esta industria pequeña pero importante, pues sea posible. ¡Gracias! ¡Gracias!